Algunas cosas las naturalizamos, parece que siempre hubiera pasado y que la vida es así, ¿no? Como dice Dillon, creo que es el trapero, dice la vida es triste, lo siento, pero es así. Bueno, hay cosas que pasan y que sin embargo pueden escandalizarte tranquilamente cuando lo que pasa es algo que no debería pasar. Bueno, lo que ocurre en el Yao Yao por estos días es algo realmente escandaloso y yo no me había dado cuenta hasta que no le leí a Pablo Gertzunov. Pablo Gertzunov es un economista radical que fue parte del equipo de José Luis Machinea que participó del gobierno de la Alianza, que antes había participado del gobierno de Raúl Alfonsín en otro rol y que ahora trabaja en la Universidad de Itela. Él se define en su cuenta de Twitter como historiador económico liberal de izquierda. Vaya, qué sé yo, Gertzunov escribió un libro con Lucas Liach. Sería imposible definirlo como un peronista, más allá de su paso por el gobierno de la Alianza, de su paso antes por el gobierno de Alfonsín. Es un hombre que ha tenido trato con magnates, con empresarios, con tipos poderosos y que sin embargo en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente Yao Yao, desfile de modelos. Empresarios top miran, señalan con el dedito. Este me gustó, este no me gustó. Y agrega Gertzunov que los y las modelos vayan a la CGT también, por ejemplo. O la CGT es corporaciones y los empresarios del Yao Yao no. Es muy interesante la reflexión que hizo Gertzunov y es interesantísimo que venga de él y me hizo pensar a mí en que hay cosas que, de verdad, uno deja de cuestionar a pesar de sean muy cuestionables. Porque en el Yao Yao, el lugar donde se dan cita cerca de 100 magnates, muchos de los cuales se fueron del país. No solo sacaron su patrimonio primero, sus empresas después, les pusieron sede en Luxemburgo, en Las Bahamas, en Miami, en Delaware o en Uruguay, sino que después ellos mismos se fueron a Uruguay y radicaron allí su residencia fiscal permanente para pagar menos impuestos. Bueno, eso que hay mucha gente que dejó de cuestionarlo, que dice, che, bueno, es normal, los tipos quieren pagar menos impuestos, se van a Uruguay. Pero ¿cómo? Si tienen su casa principal acá, si su familia vive acá, si su negocio principal está acá. ¿Cómo es que son fiscales de una agrupación política en las elecciones, gana la otra y ellos se van del país? ¿Acaso nosotros no podemos ir del país cuando gana alguien que no nos gusta? No, la mayoría de la gente no. Tiene que seguir viviendo en un país que construimos juntos, ¿no? No, tengamos la guita que tengamos. Bueno, así como deja de cuestionarse el compromiso con la democracia que tiene alguien que es capaz de irse del país para pagar menos impuestos o para no vivir en un país gobernado por quienes no le caen bien, dejamos de cuestionar el hecho de que los candidatos vayan a presentarse, como dice Gertzunov, en un desfile de modelos, prácticamente para que le hagan como el César en Roma, el pulgar para arriba o el pulgar para abajo, sin ofrecer esas mismas explicaciones detalladas de qué harían con el país al resto de la población. Es más, hasta el año pasado el foro de Yao Yao era cerrado a la prensa. Ahora dejan que los periodistas pregunten en conferencia de prensa a cada uno de los convidados a hablar, pero no los dejan asistir a las sesiones plenarias donde en privado hablan con este grupo de magnates los candidatos presidenciales. Y estamos a cuatro meses de las primarias. Estamos en un momento en el cual la sociedad, para elegir libremente y democráticamente, necesita información. Y la verdad, los políticos al resto de la sociedad solo le ofrecen slogans. ¿Por qué es eso encima? No es solamente que hay un desfile de modelos en las dos acepciones de la palabra, ¿no? Porque hay también un desfile de modelos de país en ese desfile que describe Gershunov, sino que a ellos le dan la hoja de ruta detallada, les permiten preguntar y repreguntar, y al resto de la sociedad le dan slogans. Cuando discuten dos políticos, uno de frente de todos y otro de juntos por el cambio, se empieza a revolear slogans. Chorro, se robaron todo, se robaron un PBI, los otros que le dicen se la fugaron toda. Sin grandes discusiones en profundidad respecto de qué va a hacer cada uno para, por ejemplo, derrotar esta inflación que nos perfora los bolsillos y que derrite los sueldos mes por mes. Bueno, ese detalle a nosotros parece que no nos lo pueden dar. Como si fuéramos una especie de subhumanos, como esas personas de clases más bajas a las cuales les escribían diarios especiales con letras más grandes y con expresiones más simples en el libro de Huxley, en Un mundo feliz. ¿Se acuerdan de los alfas, los betas y los gamas? Bueno, a veces pareciera que los alfas, ahí adentro del xiao xiao, con esas rob bien abrigaditas y bien elegantes, pueden escuchar el detalle de lo que los candidatos, y cuando digo los candidatos, digo Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo esta mañana ahí, digo Javier Milei, que estuvo ayer, digo Patricia Bullrich, y digo también Alberto Fernández, que si no va mañana para el cierre, es porque tiene un problema lumbar, no porque le resulte muy problemático ir al xiao xiao. De hecho, estuvo coqueteando con la posibilidad de ir hasta último momento, hasta que ayer renunció el que era su nexo con ese mundo, que era Antonio Aracre, el jefe de asesores. La verdad, a esos empresarios, a esos magnates, lo más probable es que no les cambie mucho la vida lo que vaya a pasar con la política económica en este momento bisagra que vivimos en este 2023. No es que les va a pesar a ellos una tía o una abuela que gane una jubilación de 30 dólares, si dolarizan a 6.000 o a 7.000 pesos. No es que les va a pesar a ellos tener un hermano sin laburo en caso de que se desate una recesión a caballo de un plan de ajuste todavía peor que este que está llevando adelante Sergio Massa. Lo más probable es que ellos no tengan los problemas que acarrearían algunas de las propuestas que se están ventilando ahí. Por eso lo ven prácticamente como un jueguito, como un desfile de modelos, como mejor que nadie lo puso en palabras este historiador económico que hoy cito, Pablo Gertunov. Ojo, no lo digo yo, lo dice él.